Anticimex fue una banda sueca de kraft punk, con sede en Skopde, Gotemburgo, Linkopin y Malmo, en diferentes momentos, que se formó en 1981. Fueron una de las primeras bandas en definir el hardcore punk escandinavo. Su segundo disco de 7 pulgadas se considera un disco de beat que define un subgénero. El historiador de escena Peter Handreus describe al grupo como la banda punk sueca más famosa de la era 1977 a 1987. Su nombre está tomado de la empresa sueca de control de plagas del mismo nombre, Anticimex. El nombre de esta empresa, a su vez, proviene del nombre en latín de un tipo particular de chinches, Cimex. Formada en 1981, la formación original era, Jansen en el bajo, Nilen en la voz, Charlie en la batería y Hoke en la guitarra. Jansen fue, durante un tiempo, bajista de Sidlikers, otra de las primeras bandas suecas de Debit. Después de ensayar un rato, lanzaron su primer EP de 7 pulgadas Anarquista Tag. En 1982 se echaron a Nilen. Jansen se hizo cargo de la parte vocal y Conrad se hizo cargo del bajo. El siguiente EP de 7 pulgadas, llamado Rap Tass, fue lanzado en 1983. Este trabajo es considerado uno de los más severos en la historia del hardcore. En 1984 lanzaron otro EP de 7 pulgadas, Victims of a Bomb Raid. En 1986 editaron un mini LP, 12 pulgadas, llamado Criminal Tra. Este disco de 12 pulgadas también se incluye como extra en el CD en Pselu Country of Sweden. En ese momento, Hoke se había cansado de la banda y le preguntaron a Cliff si quería unirse a la banda, pero él se negó, y el resto de los miembros de la banda se cansaron de los problemas y resultó que la banda se separó. En 1990 deciden volver a formar la banda después de que Cliff aceptara unirse, y dicen que es gracias a el que se reagruparon. Lanzaron el álbum de regreso Buxeluk Country of Sweden el mismo año. En 1993 lanzaron un álbum crudo en vivo Made in Sweden. El programa también se filmó en vídeo, pero nunca se lanzó. Más tarde lanzaron un nuevo sencillo en vivo de 7 pulgadas Fact in Finland y más tarde lanzaron el álbum Skndenaby en Joe Bracker. Después del lanzamiento de este álbum, la banda se separó y los miembros comenzaron en otras bandas como Driller Killer, Cliff, y Wolfpack, Jansen. En 2005, Dead City Records lanzó el LP Atribute To Anticimex, con una formación de bandas de beat y cruz de todo el mundo que fueron influenciadas por Anticimex. Las bandas notables incluyen Disclose, Japón, Wolf Brigade, Suecia, Ratos de Porao, Brasil, Doom, Reino Unido, y muchas más. El baterista Charlie Klaeson recuerda 25 años de hardcore punk escandinavo, sus puntos de vista sobre el punk rock y el anarquismo, y jura que no se avecina una reunión. El 23 de febrero, Disenance Productions lanzará un gigantesco conjunto de grabaciones clásicas en 3 CD del único e inigualable Anticimex, los propios rompemandíbulas escandinavos, padrinos de la escena punk sueca, estrellas del débit y leyendas del underground. En cierto modo, es apropiado que el conjunto se publique en CD en lugar de vinilo más elegante. Los CD ahora se ven como un formato menos sofisticado, que parece adaptarse a una banda que se formó allá por 1981 en medio de un tsunami de cerveza barata y siempre se ha considerado a sí misma como punk puro, incluso cuando encontró los laureles del hardcore escandinavo. Los héroes se les impusieron, así como el hecho de que una búsqueda en Google de Anticimex, todavía arroja resultados para la compañía de control de plagas de la que robaron su nombre. El conjunto, que contiene 41 pistas que abarcan los EP clásicos Anarchist Attack, Victims of a Bomb, Ride y Raptors, además de los álbumes de estudio Uxeluca, Untriofes Beden y Skndenabi en Joe Bracker, es un compendio gigantesco y un tributo a una banda que, a pesar de tocar solo 50 los shows en vivo en su vida útil de 12 años han dejado una marca indeleble en el lenguaje y el legado de las permutaciones más desagradables del punk ni, y, en cierto modo, también en el metal extremo. La banda se desvió por un camino más metálico en su material posterior. La banda se separó en 1986, se reunió en 1990 y luego se separó definitivamente en 1993, desde entonces, una gran cantidad de proyectos de calidad como Driller Killer, Wolfpack barra diagonal Wolf Brigade y los muchos, muchos proyectos del baterista Charlie Claeson, que menciona a continuación, surgieron de las cenizas de Anticimex. Sin embargo, no fue hasta ahora, 25 años después de la división final, que una colección como esta estuvo disponible para los fanáticos, tanto los acérrimos como los nuevos, que se vieron atraídos por la llamada de la sirena del ataque aéreo. Es posible que las oscuras visiones del futuro de Anticimex se hayan plasmado por primera vez en la era de la paranoia de la Guerra Fría, pero, desafortunadamente para nosotros, se sienten tan oportunas ahora como cuando se escribieron por primera vez. Como me dijo Clisen cuando hablamos a principios de esta semana, todavía estamos enojados y el mundo todavía está jodido. En primer lugar, ¿por qué decidiste lanzar esta enorme colección ahora? No hemos visto mucho de ustedes desde la colección de demostración de 2007. ¿Qué hizo que ahora sea el momento adecuado? De hecho, relanzamos todo nuestro material en 2014, pero en un sello brasileño y finlandés, así que puedes imaginar que esos y estos lanzamientos apuntan a una audiencia ligeramente diferente. Ahora, es un muy buen momento, siendo 25 años, marzo de 1993, desde que la banda fue puesta a descansar. Y lanzar nuestro material en un sello que es más que un solo tipo gastando su dinero ahorrado para lanzarlo, es algo emocionante. Pero para ser honesto, la razón principal es que Esteve, de Dicenance Records, nos lo pidió. ¿Qué tan involucrada estuvo la banda en armar esto? ¿Tomaste un enfoque práctico o fue una idea que se te presentó? No tan involucrado, para ser honesto. Proporcionamos el material, pero dejamos que la etiqueta lo pusiera todo junto. Sin embargo, creo que hicieron un trabajo fantástico. A veces tienes que soltar y dejar que otras personas hagan el trabajo sucio. Si la banda hubiera puesto sus dedos en el trabajo, la caja probablemente se habría lanzado en 2023 en lugar de ahora. Y si miras nuestras piezas originales, no había mucho trabajo por hacer. Probablemente puedas decir que somos bastardos perezosos. Anticímex se ha convertido en una de las bandas de punk más influyentes de la historia, no es un pequeño logro. ¿Cómo recuerdas tu paso por la banda? ¿Qué le dirías a tu yo más joven ahora sobre el caos que estaba por venir? ¿Harías algo diferente? Por supuesto, fue un periodo de mi vida en el que se forjó el carácter. Tenía 15 años cuando empezamos y 27 cuando lo dejamos. Toda mi juventud fue anticímex. Es una gran parte de mi vida. Una época caótica, frustrante y maravillosa. Aprendiendo juntos nuestros instrumentos, encontrando nuevas formas musicales y creando mucha música. Los primeros años ensayábamos bastante, casi todos los fines de semana de viernes a domingo. De hecho, pasábamos fines de semana enteros en la sala de ensayo, que también era la habitación en la que yo vivía. Ensayábamos, bebíamos, hablábamos, ensayábamos, dormíamos y ensayábamos en un bucle constante. Eso nos hizo muy unidos, tanto musical como personalmente. Y tener una conexión total con la gente con la que tocas es algo maravilloso, de hecho, lo mejor de ser músico. Lo único que puede competir con él es un concierto perfectamente ejecutado frente a una audiencia emocionada. Si yo fuera el tipo que soy, ahora las cosas habrían sido diferentes. Saber a qué conduce el abuso de las drogas y el alcohol al menos me habría impedido tomar tanto y beber esas enormes cantidades. Probablemente también habríamos tocado mucho más de lo que hicimos, ni hicimos 50 conciertos en 12 años. Pero siendo yo de 15 años, sé que no me había importado una mierda y luego lo había hecho todo de nuevo. Cuando se dio cuenta por primera vez de que Anticinex se había vuelto más grande que los chicos de la banda, cuando se convirtió en una especie de fuerza musical barra diagonal cultural. Esencialmente ayudaste a lanzar el concepto de hardcore escandinavo. Pasó mucho, mucho tiempo antes de que comprendiera que la gente todavía nos escuchaba. Unos 10 años después de que lo dejamos, aproximadamente. No creo que los otros chicos tuvieran ni idea tampoco. Probablemente estábamos demasiado ocupados divirtiéndonos en la vida diaria. Una vez lo describí como si Cimex fuera un tren, saltamos de 1993, dejando que el tren chocara y se desvaneciera en el olvido. Pero el tren siguió rodando sin nosotros y cogió cada vez más velocidad. Eventualmente se convirtió en un tren de mastodontes que no se podía detener, y ni siquiera sabíamos que todavía estaba rodando. De todas las etiquetas que se le ponen a nuestra música, solo teníamos una, punk crudo. Y así es como todavía lo llamamos. Después de que la banda se separó y se separó después del álbum Stand the Nadie en Joe Bracker, algunas bandas notables surgieron de sus cenizas, como Wolfpack barra diagonal Wolf Rirade y Driller Killer. Sé que todos los miembros se han mantenido súper ocupados con otros proyectos. ¿En qué bandas barra diagonal proyectos están trabajando ahora? Bueno, Jansen pasó a Wolfpack, como mencionaste. Eso duró dos LP antes de colapsar. También hizo un proyecto con gente de Marduk, Moment Mannix. Maldito buen LP. No ha hecho ninguna banda desde entonces. Cliff fue directamente a hacer Driller Killer, que comenzó como una banda de estudio pero luego se transformó en una banda en vivo. Renunciaron alrededor de 2009 y yo fui el baterista los últimos cuatro años. Así que Cliff no ha estado activo durante ocho o nueve años. Todavía toco la batería y actualmente estoy activo en Wolfour, The Beat, Departesense, Mpunt Clásico, Venians by Proxy, Crust Metal, Brinded Drowns, Mpunt, Naive for a Nine, Rock Punt, y más. Conrad y Joque no hicieron nada después de dejar la banda. En una entrevista de 2013, Tomás mencionó la vaga posibilidad de una reunión de Anticimex. ¿Es algo que todavía te interesa? ¿Este nuevo conjunto de cajas es una pista sobre los planes futuros para ser más activo? Por supuesto que hemos hablado de ello, y Jansen y Cliff quieren hacerlo, yo soy más el tipo negativo. Mi opinión es dejar que los muertos permanezcan muertos. Pero, si decidiéramos volver a tocar juntos, probablemente sería como una nueva banda. El plan era entrar en un estudio, hacer algunas canciones, y si nos gustaba el resultado, deberíamos lanzarlo con nuestro nuevo nombre de banda, sin mencionar quiénes eran las personas en la banda. Pero tal como está la situación hoy, no habrá ninguna grabación. Y eso está bien para mí. Pero hay otra opción. Actualmente se está preparando un documental sobre nosotros, cuando se estrene, queremos hacer algo al respecto, un día Cimex, por así decirlo. Bandas tocando, proyección de películas, y tal vez subamos al escenario y toquemos algunos clásicos. Estoy listo para eso. Sin embargo, el boss set no tiene nada que ver con eso. En resumen, no estamos planeando una reunión. En esa misma entrevista, también expresó cierta decepción por la forma en que el sonido de Anti-Cimex se desangró en el territorio del metal cerca del final. ¿Por qué fue eso? ¿Eso causó fricción interna en la banda? ¿Hubieras preferido apegarte al pump, o tenías reservas acerca de afiliarte más al metal? Se podría decir que teníamos fricciones en la forma en que queríamos que sonara nuestra música, pero las hemos tenido desde que empezamos. Y creo que eso es algo bueno para la creatividad, todos tratando de incluir sus partes favoritas en la música. Eso es lo que crea la magia. Pero para ser honesto, al final, Jansen se alejó demasiado del resto de nosotros en ese asunto. Él quería un sonido más industrial mientras que nosotros queríamos más rock. Nunca nos sentamos y dijimos, vamos a tocar metal, era algo que simplemente aparecía cuando ensayábamos y hacíamos nuevas canciones. Estaba bastante harto de tocar punk simple, quería tocar música adecuada, fuera lo que fuera. Queríamos evolucionar. Jansen viviendo en una ciudad a 400 kilómetros de nosotros también podría tener alguna importancia. Habíamos dejado de vernos excepto cuando hacíamos música. Y eso no era frecuente. Así que nos distanciamos, tanto musical como personalmente. Y al final, eso nos mató. Independientemente, Anticimex ha demostrado ser muy influyente en la escena del metal. Obviamente, también ha habido cierta influencia del metal en tu sonido, como mencionaste en 1992. Citando a Moute Hen, Baceri y Witte Zombie como inspiraciones. ¿Qué crees que el punk todavía puede aprender del metal y viceversa? Al principio, escuchábamos mucho metal, probablemente porque no había suficiente música dura para nosotros en la escena punk. Y al principio, podías encontrar el mismo sentimiento en el metal que en el punk. Mi opinión personal es que las bandas de metal tienen una mejor opinión sobre sí mismas que las bandas de punk. ¿Tal vez el metal necesita más de la distancia con uno mismo y el sentimiento de bricolaje en el punk, y el punk necesita más difusión y realmente comportarse como músicos apropiados como metal? Pregunta difícil. Probablemente voy a recibir una paliza de ambos lados después de esta entrevista. ¿Cómo ha cambiado tu percepción personal del punk a lo largo de las décadas? No mucho realmente. Solo se ha vuelto más maduro. El punk es ser parte de un movimiento global, teniendo la música en común y ciertos pensamientos ideológicos básicos. En mi mundo, no puedes ser un punk nazi. Eso no tiene sentido. Es como ser un vegetariano carnívoro. Si te llamas a ti mismo un punk nazi, probablemente estés lleno de mierda y necesites una buena paliza. Esa era mi opinión en 1981, y esa es mi opinión ahora. Escandinavia en general tiene un sistema de bienestar social bastante generoso en comparación con la mayoría de las otras regiones, y es conocida por su apoyo a las artes. La escena del black metal noruego, por ejemplo, tenía acceso a estudios de ensayo y becas de viaje financiados por el gobierno. ¿Cómo ayudó crecer en Suecia a los jóvenes músicos punk como ustedes a involucrarse en hacer música y tocar en conciertos? Nos ayudó mucho, pero la moneda tiene dos caras. Los conciertos que se organizan con fondos del gobierno son casi siempre aburridos debido a todas las reglas que deben cumplirse para obtener los fondos. Pero conseguir salas de ensayo en la comunidad Baneodo Ha ayudado a numerosas bandas en Suecia a obtener la práctica que necesitan para ser una banda con buen sonido y luego convertirse en una banda exitosa. He conocido bandas en el extranjero que luchan incluso por ensayar antes de un concierto, bandas que nunca tuvieron una sala de ensayo propia. Eso debe ser lo más frustrante para un cerebro lleno de creatividad musical. Anticímex nunca fue tímido acerca de su política. Después de todo, ustedes son punks. El anarquismo, las ideas radicales y el sentimiento contra la guerra están en todos sus lanzamientos. Se siente tan fuertemente acerca de estas posiciones políticas ahora como lo hizo en los años 80 durante la Guerra Fría. ¿Qué tipo de paralelismos ves entre nuestro estado actual del mundo y cómo eran las cosas entonces? Todavía no somos tímidos con nuestra política. Pero ahora también somos 40 años mayores. Hemos encontrado otras cosas a las que temer. Seguimos siendo pacifistas, por supuesto, ¿quién no lo es? La política radical es una realidad aterradora, con el movimiento de extrema derecha extendiéndose por todo el mundo y los yihadistas bombardeando a personas inocentes. Ese es uno de mis mayores temores en este momento. Se siente como si el mundo estuviera al borde de la destrucción, tal como lo hizo en los años 80. Así que las cosas cambian, pero el núcleo sigue siendo el mismo. Todavía estamos enojados, y el mundo todavía está jodido. ¿Qué significa para ti el anarquismo? ¿Está involucrado en algún trabajo externo de organización política barra diagonal comunitaria? Si es así, ¿cómo se relaciona eso con tu lugar en la comunidad de música punk de Y? ¿Cuánta superposición hay entre el activismo político y el punk en Gotemburgo en estos días? El anarquismo es para mí una forma de pensar, no una ideología real. Para mí, el punk y el anarquismo van de la mano, por lo tanto, varían ligeramente de persona a persona. Nunca he sido miembro de ningún partido político y no planeo serlo. Tengo mis opiniones y estoy listo para luchar por ellas, pero lo hago como un ejército de un solo hombre y nunca me inclinaré ante ninguna facción. Tan pronto como nos unimos a una facción con la que estamos parcialmente de acuerdo, también obtenemos las cosas con las que no estamos de acuerdo, y tienes que luchar por algo en lo que realmente no crees. Es una pregunta grande y complicada, pero en resumen podría decir que creo en el individuo en la sociedad. Todos somos humanos, pero todos somos diferentes. En Gotemburgo, los punks son muy políticos, pero en una forma más punk de política, ya sabes, veganos, nadie es ilegal, y todo eso. Estoy de acuerdo con todos ellos, pero no soy parte de ellos. Maldita sea, este es un asunto complicado. Próxima pregunta. ¿Cuál es tu idea de la libertad? Para continuar con la pregunta anterior, la libertad es ser un individuo en sociedad. Es tan simple como eso. Pero, por supuesto, la libertad puede ser muchas cosas. La libertad de tener suficiente dinero para no morir de hambre, la libertad de tener la oportunidad de tocar mi música, y obtener fondos del gobierno para ello, jaja, la libertad es tener un hogar seguro. Para no ser golpeado al caminar por la ciudad. La libertad de poder viajar por el mundo para tocar mi música. Podrías seguir todo el día. La libertad es todo lo que puedo hacer. La libertad es estar sano y tener un buen sistema de bienestar que te respalde. La libertad es también una ilusión y la libertad es creer en la ilusión. ¿Cómo es eso para un final? Y esto fue todo por hoy, espero y te guste el vídeo, no olvides suscribirte y darle like al vídeo, si quieres que hable de una banda o un subgénero comente y esto y fue todo por hoy suscríbete. Gracias. Gracias.